La casa Bruno Cuadros está situada en el número 82 de la Ramblas y es un vestigio vivo de cuando en Barcelona se puso de moda el estilo japonés. Esta es su historia. A principios del siglo XIX el estilo egipcio causaba furor en Europa. Sobre todo en la arquitectura funeraria. La exposición universal de Londres puso de moda el estilo japonista. Por otra parte, a mediados del siglo XIX el concepto de publicidad empezó a valorarse. Podías vender más que tu vecino si presentabas mejor el mismo producto. Había que llamar la atención del comprador. Fueron los inicios de la costumbre de ver escaparates. Era un complemento más del paseo de la tarde y un placer que no costaba dinero. Aquí la moda de lo japonés llegó en 1880. Los locales de ocio como cabarets, bares, restaurantes, salas de fiesta, tenían detalles y ornamentos orientales. Tras la exposición de 1888 se empezaron a vender productos importados de oriente en comercios especializados de la calle Fernando, la calle de moda en aquellos años. En 1782, donde antes hubo una primera fundición de cañones que con el tiempo se trasladaría a ramblas abajo, el industrial de indianas Francesca la va ahumando edificar su casa. Contrató a los mejores pintores para dar un acabado exclusivo a su vivienda. A Manuel Tramullas, uno de los mejores artistas barrocos. Su discípulo, Perapao Montaña y Placeta. Y a otro maestro, Francesc Pla, Alvigatá, que pintó también el Palau Moja, de cuya historia tenemos un vídeo. Ahora entra en escena nuestro primer personaje, un tal Pau. Pau trabajaba en la fábrica de moneda, popularmente llamada La Seca, que hubo en la calle Flosadez número 40. En poco tiempo se hizo con cierto capital y decidió alquilar los bajos del inmueble, que había sido de Francesca Lavao el indiano, para montar una bacaladería. La situación era ideal. Estaba frente al mercado de abastos en Alplada La Bujería. Pero empezó a rumorearse por Barcelona que Pau, cuando nadie lo veía, se tragaba cada día una moneda de las que se producían en la fábrica de moneda. Y al llegar a casa, tomando un purgante, la expulsaba. Se hizo rico y compró el solar. Su reputación quedó por los suelos. La gente se refería a su establecimiento como Calpaulladra. Poco a poco se quedó sin clientes y arruinado. Tuvo que arrendar el inmueble para seguir subsistiendo. Y ahora viene el principal protagonista de nuestra historia. Es Bruno Cuadros y Vidal. Había llegado a Barcelona de su biosca natal tras fallecer su padre, un terrateniente rural que le dejó una pequeña fortuna. Bruno empezó alquilando el local de Capaulladra por 15 duros al año. Lo transformó en una tienda de abanicos, sombrillas, paraguas y mantones de Manila. Que en realidad nos llegaban de Manila, pero eran de la China. El negocio le iba tan bien que se decidió a comprarlo junto a tres casas adyacentes para construir un nuevo edificio que albergase pisos de alquiler y en los bajos la tienda. En 1884, Bruno Cuadros ya era una personalidad en Barcelona. Era el presidente de la Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Electricidad y estaba a punto de poner faroles de gas en las Ramblas. Además, estaba metido en el negocio de los trenes. Bruno Cuadros encargó la reforma al arquitecto modernista Josep Vilaseca y Casanovas, que en cinco años diseñará el Arco de Triunfo para la Exposición Universal. Vilaseca añadió un piso al inmueble y combinó los elementos premodernistas con otros de inspiración oriental. Los balcones y la galería del último piso lucían referencias egipcias, a pesar de que en aquellos tiempos ya era un estilo anticuado, pero se puso de moda de nuevo con la inauguración del canal de Suez y el estreno de la ópera Aida. Los bajos del edificio ocupados por la tienda también mantenían su estilo oriental. La carpintería se encargó a Miquel Parallada y la decoración interior a Emilie Saumet y Jaume Vilaró. Era muy habitual de los gremios colgar en las fachadas de sus tiendas uno de sus productos como reclamo. Bruno Cuadros encargó a Josep Lomas la fabricación de seis grupos de paraguas y abanicos de zinc para situarlos en los balcones y un dragón de tres metros y doscientas cincuenta kilos sosteniendo un paraguas y un farolillo iluminado a gas. De su boca salía fuego. El dragón en las culturas orientales es símbolo de abundancia. La tienda se inauguró en 1908. Todos llamaron al comercio desde el principio la tienda de los paraguas. Muchos objetos y accesorios que se vendían eran importados de Japón y de la fábrica que Bruno Cuadros tenía en el Raval, en la calle Mendizábal. Bruno Cuadros había acertado. La tienda iba viento en popa y los pisos superiores del inmueble siempre los tenía alquilados. Pasaron los años. La hija de Bruno Cuadros, Sofía, heredó el negocio. Se casó con el francés Jules Fournier, representante de hilaturas y telas para la exportación. En su domicilio de la calle San Juan de la Salle tuvieron seis hijos. El segundo de ellos, al cumplir 18 años, pidió un préstamo a la banca Hover para comprar el negocio de sus padres. En los años 30, Bruno Cuadros anunciaba en La Vanguardia que, además de abanicos, ahora vendía también radios y gramófonos. Tras la guerra civil, parte de la familia huyó a Francia. Los que se quedaron siguieron con el negocio a duras penas. Una bomba aérea italiana cayó en un edificio vecino, pero afortunadamente no estalló. En la posguerra la tienda vendía, sobre todo, abanicos y mantones de Manila. Con el tiempo, como le pasa a todo establecimiento, la competencia fue en aumento y el negocio perdió fuelle. El local se alquiló a la caixa de Sabadell, que lo restauró con esmero. Hoy día es una sucursal del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. La última restauración, concluida no hace mucho, ha costado 172.000 euros financiados con las lonas publicitarias. Del dragón se encargó la empresa Tres ranas de Kikobeth. Afortunadamente el edificio se ha preservado y podemos disfrutar de su peculiar presencia cuando paseamos por la rambla. ¡Gracias!